¡No me da! Perlás está cerrado con Barcelona por seis meses con cláusulas especiales. Perlás está cerrado con Barcelona por seis meses con cláusulas especiales. Atención. Así que, atenti, Julio. De indisciplina, entiendo yo, ¿no? Atenti. No, yo ahí sí no sé. Debería ser. Es que la cláusula especial, la única que se me ocurre es indisciplina, porque la deportiva... Aunque de Aucas... La deportiva es ilegal, ¿no? No te pueden poner una cláusula... La deportiva es ilegal, no salió por indisciplina. Ese tema quedó medio... Puedo hablar. Señor moderador, Perlás ha cerrado con Barcelona por seis meses más con cláusulas especiales. Noticia de primera mano, señores. Noticia de primera mano. Así que no es que no va a venir Perlás. Ya está. Seis meses, cláusulas especiales. Más clarito, no vea el hueso todo. Nada del erolero, nada del erolero. Y Arriaga en conversaciones.